La Luna, una importante relación con la Tierra y los humanos. Este satélite de la Tierra controla no sólo varios fenómenos naturales, sino también sociales, pues los seres humanos y la Luna han tenido una profunda relación a lo largo de la historia, donde temas como la alimentación, la reproducción, el amor y hasta la suerte o destino de los hombres ha llegado a depender de las fases lunares. Pero, ¿por qué dependemos tanto del astrolunar? De acuerdo con BBC Mundo, la Luna tira de los océanos hacia ella y hace que la Tierra se abulte ligeramente. Este abultamiento crea las mareas y su nivel se debe al lugar donde está la Luna. Si estuviera más cerca, la fuerza sería mayor. Por lo tanto, las mareas bajas serían más bajas. Las altas harían desaparecer las ciudades costeras. Lo cierto es que la literatura científica no sólo habla del control de la Luna en las mareas de la Tierra, también explica por qué otros fenómenos ambientales, como por ejemplo el clima o incluso la estabilidad del eje terrestre, recaen sobre la acción lunar y posiblemente esa estrecha relación de la Luna con los humanos se deba a que naturalmente el control de la Luna sobre la Tierra es vital para todos los humanos. Es decir, sin la Luna no habría humanos, o al menos no tendríamos ni de cerca las condiciones actuales para poder sobrevivir en el planeta Tierra. Según National Geographic, el cambio constante de la Luna de nueva a llena proporcionó un ritmo para generaciones de humanos que finalmente elaboraron calendarios que indicaban las fases y sus efectos sobre la superficie terrestre. Sin embargo, este astro siempre ha representado una figura de incertidumbre y misterio para el hombre, tanto que su colonización o alucinaje enmarca la Guerra Fría ocurrida durante el siglo XX. Y tal es el debate sobre el origen y funcionamiento de la Luna, que incluso existe una ciencia formal llamada ciencia lunar, con subdisciplinas como la celonografía, donde se estudia la superficie y características físicas lunares. De acuerdo con investigación y ciencia, desde la antigüedad siempre se ha comentado que la Luna afecta al estado psicológico de las personas. De hecho, el término lunático proviene de esa creencia. La palabra latina, lunaticus, se refiere originalmente a la epilepsia o locura que se creía causada por la Luna. También en el siglo IV y V, los astrólogos utilizan este término para referirse a las enfermedades psiquiátricas y fueron filósofos tan reconocidos como Aristóteles o Plinio el Viejo, los que por primera vez relacionaron la Luna con el trastorno bipolar, argumentando que la luz nocturna provocada por la Luna llena afectaba la estabilidad mental de estos individuos. Además, la Luna no solo ocupa un lugar importante para los humanos en el aspecto académico, sino que su influencia va más allá y es clave en las áreas como la agricultura, las mancias, la mitología y hasta la psicología. De hecho, existen varios estudios e investigaciones que asocian a las diferentes fases de la Luna con temas como las cosechas y el desarrollo de las plantas, la rutina de sueño en pacientes con trastorno bipolar y hasta la determinación del signo lunar en la astrología y otras creencias mágicas. Para conocer más casos como este, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com